ellos lo iban a chocar ellos lo iban a chocar ellos lo iban a chocar y que pasó los de la banca le entran tiros a ellos no esperaron que ellos se la sacaran una vez a los dos a los tres le tiró a una muchachita que está viva de casualidad como le llaman lo herido uno llama louis y el otro le llaman que trabajan ellos no trabaja fundición y el otro trabaja como le llaman este sector los mamás sí muchas gracias entonces el problema fue con una gente a unos mensajeros de donde en que trabaja de que trabajan ellos muchas gracias señor aquí en el municipio tamboril un problema pasó con un mensajero uno mora muchachos que de los mamás estos son informaciones últimas más adelante seguimos dando la información lo que pasó el municipio tamboril